Del caserío de San Juan a la vereda Capitolio, son 45 minutos de camino a pie. En esta casa creció la familia de Otila Palacios, una campesina que a sus 85 años sigue al frente de los caseres del hogar. Mientras atiza el fogón para hacer las arepas y preparar el café, Otila nos cuenta parte de sus alegrías, anécdotas y sufrimientos que ha vivido durante más de 50 años en el páramo. Yo me tocó ocho días allá en un páramo apenas con mis tres hijos. ¿De aquí la sacaron? De aquí nos llevaron, mejor dicho, nos tocó irnos porque qué más podíamos hacer. Ahí no era ejército. ¿Las chulabitas? Las chulabitas. Ahí era las chulabitas. Hacia 1950 conoció a Juan de la Cruz Varela, el campesino que los organizó para resistir a los chulabitas. No me acuerdo en qué año fue que caminamos todo eso del sacia, del nevado, y con él. Hasta que nosotros nos salimos de allá del nevado y nos fuimos para el lado de Pasca. Porque de aquí tocaba echar pata o de a caballo para cabrera. Si era para Bogotá tocaba hasta taquecito y a caballo. Esta campesina vive con dos de sus hijos y está al cuidado de Michael, su nieto menor, quien pasa con ella los fines de semana con permiso de su madre. La abuela y el tío Urias le enseñan las tareas del campo. Ha aprendido a montar de a caballo, a cuidar el páramo, los animales, no maltratarlos y a hacer asfixios en la casa. Entre semana, Michael estudia quinto de primaria en la Escuela del Cacerío de San Juan. Para él es muy importante que llegue pronto el sábado para ir junto a su tío a ordeñar y conocer el nuevo huésped de Lato. ¿Cómo ve a Michael? Pues ahí enseñándolo a ver qué aprende. Para el tío, el campo es duro y todo es fruto de un gran esfuerzo. Nosotros el material para la casa que tenemos lo trajimos de caicedo, en mula, con mi papá y mis dos hermanos. Michael crece entre el juego, el afecto y las enseñanzas de los oficios del campo. ¿Qué le deja herencia? Le dejo que siga así como va, defendiendo el páramo de su mamá. ¿Qué fue que lo que pasó? Soltamos el ternero, mi tío estaba ordeñando, yo me dio a la dada y después soltamos el ternero para que el ternero va a parar y se alimentara. Ahora Michael se prepara para enfrentar los cambios climáticos del páramo y muy pronto poder transmitir esos conocimientos a próximas generaciones. ¿Cómo se cuida el páramo? Sin quemarlas, sin la forestación, no dejar el calentamiento global, rotando la basura, reciclando. Soltamos el ternero. Soltamos el ternero. ¡Gracias!